Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, bienvenidos al día 101 en la casa del gatito Tony y sus amigos. He visto que hay una nueva actualización, un nuevo piano, pero no lo encuentro, no sé dónde está el piano, así que he vestido a los gatitos como hawaianos, fijaos que monos me han quedado. Y también Beka, y Benny está vestido también así, y Jinje, y Tom, si sabéis cómo conseguir el piano dejádmelo en los comentarios, que yo no sé cómo conseguir ese piano, yo quiero el piano, quiero el piano, no sé cómo conseguirlo. ¡Oh, los gatitos, esto me ha dado un castillo de arena, fijaos! ¡Ay, qué le pasa a Beka! ¡Ay, Beka! ¡Estás muy sucia! ¡Esto es muy sucia! ¡Y tú, Ben, tienes hambre! Primero vamos a dar de comer a Ben, hoy ya vamos a dar algodón de azúcar. ¡Oh, qué bueno está! Toma una cebolla, Ben, a ver si te gusta. ¿Pero qué te pasa a Ben? ¡Te has vuelto loco! ¡Ben quiere hablar con Jinje, pero Jinje está ocupado! ¡Así que Ben, te tienes que quedar aquí, en el columpio! ¡Oh, oh, oh! ¡Todo es zombie! ¡Todo se ha convertido en un zombie, fijaos! ¡Le vamos a llevar a la cama! ¿Dónde quieres dormir? ¡Aquí! ¡Al lado del cartel del 101! ¡Y tú, Beka, te vas a bañar, que estás muy gocha! ¡Venga, Beka, bañate bien! ¡Con espuma! ¡Muy bien! ¡Y ahora, te voy a llevar al baño! ¡Venga, Ben! ¡Hay que limpiar, que yo no había visto esto! ¡Está sucísima la casa! ¡Venga, Ben! ¡Venga, Tom! ¡Tú duerme la siesta! ¡¿Qué estarán construyendo los gatitos?! ¡Venga, Beka, limpiar! ¡Así es! ¡Hay que mantener la casa limpia! ¡Mientras tanto, voy a ver qué han puesto aquí! ¡Oh! ¡Tenemos piruletas y una piña! ¡Luego las cogeré! ¡Pero antes tenemos que ver qué es lo que están haciendo! ¡Uy, mira! ¡Fijaos en Tom! ¡Qué bueno es cuando duerme! ¡Mira! ¡Ah! ¡Se está rascando la cabeza! ¡Está teniendo pesadillas, seguramente! ¡Oh! ¡Han construido una hamburguesa gigante de arena! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Me encanta lo que habéis hecho, chicos! ¡Oh! ¡Ginger también está cansado! ¡Y Hank! ¡Pero ¿Qué les pasa a todos? ¡Hoy no quieren jugar! ¡Hoy quieren dormir! ¡Pues les voy a poner aquí! ¡Pues les voy a poner aquí! ¡Y a Ángela! ¡Le voy a poner! ¡No, Ángela! ¡No! ¡Ginger! ¡A Ginger! ¡A Ginger también aquí! ¡Todos juntos durmiendo! ¡Ojo que tenemos algo! ¡Nos han dado algo! ¡A ver qué me toca! ¡Sí! ¡Es para Hank! ¡Eso hará! ¡Cien bolitas! ¡Y mi viajes! ¡Qué bueno! ¡Tres canastas! ¡Y la pata de artista! ¡Qué chula! ¡Qué bueno Hank! ¡Me encantó! ¡Vámonos de viaje, chicos! ¡Hoy vamos a seguir durmiendo! ¡Hoy vamos a ir a la zona de fútbol! ¡Oh! ¡Me ha tocado un globo! ¡Un plátano! ¡A ver si tengo grandes... inyecciones! ¡No! ¡70 monedas! ¡Bueno! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Venga Beca! ¡Que acabas de limpiar eso! ¡Eh! ¡Fijaos! ¡Todos los gatitos y Han están durmiendo! ¡Y claro! ¡Angela está triste porque no tiene a nadie con quien jugar! ¡Verdad Ángela! ¿A dónde vas? ¡Ven Ángela! ¡Tienes que ayudar a Beca! ¡Tienes que hacer unos globos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ese globos ha sido gigante! ¡Venga Beca! ¡Tienes que ponerte ahí! ¡Venga! ¡Tenemos una piña que hemos conseguido! ¡Y también tenemos piruletas! ¡Fijaros! ¡Qué buenas! ¡Y ahora tenemos que dar de agua! ¡Me van a crecer unos tomates y unas lechugas buenísimas! ¡Me he quedado con muy poca gente! ¡Todos están durmiendo! ¿Dónde está Ben? ¡Ah! ¡Ben está aquí! ¿Qué quieres hacer Ben? ¡Ah! ¡Así que quieres llegar con Beca! ¡No sabía yo eso! ¡Ah! ¡Anda! ¡Mira! ¡Que tenga cuidado Han! ¡Que Ben le quiere quitar a la novia Beca! ¡Cuidado! ¡Le está pidiendo de salir! ¡Que le diga Beca! ¡Ah! ¡Pues le está diciendo que sí! ¡Ah no! ¡Le ha dicho que no! ¡Le ha dicho que no! ¡Que su novio es Hank y que no quiere salir con él! ¡Oh! ¡Lo siento Ben! ¡Te ha dicho que no! ¡Pero bueno! ¡Que habéis quedado como amigos! ¡Habéis quedado como amigos y te ha dado un abrazo muy bueno! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Ay! ¡Ahora están jugando! ¡Pero no quiere ser su novio! ¡Es su novio de Hank! ¡Venga Beca! ¡A jugar un poco más de un cesto! ¡Tenemos que meter 10 canastas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡10 canastas! ¡11! ¡12! ¡13! ¡Vamos! ¡15! ¡No está mal! ¡Hemos conseguido unos buenos viajes! ¡Ha estado muy gracioso eso Beca! ¡Le has dicho que no! ¡Porque claro! ¡Tú querías tener tu novio! ¡Voy a hablar un poco con Ben! ¡A ver qué es lo que quiere! ¡Dónde está el Ben! ¡Ah! ¡Estás aquí Ben! ¡Estás triste! ¿Verdad? ¡No te preocupes! ¡Ya encontrarás una novia! ¡Ben! ¿Qué te ha pasado con Beca? ¡Te ha dicho que no! ¡No! No me gusta más que no! ¡Te ha dicho que no! ¡Qué pena! Si es que yo pensaba que se quería ser tu novio! ¡Pero seguro que hay alguna gatita para ti! Que te gustan las conejas Ah, solo te gustan las conejas Claro, y por eso te gustó la beca Pues lo siento mucho Ben, pero no pasa nada Hay que seguir adelante Si te ha dicho que no, seguramente Hay una conejita para ti Me alegra que estés mejor Ben Seguro encontrarás a tu conejita Pero es que Han es la novia de beca ¿Y no se la puedes quitar? Claro, también es tu amigo Tienes que respetarle Genial Ben, creo que lo has entendido Y ahora es hora de ir a dormir Fijaos, Ben ya está contento Menos mal que se le ha pasado el cabello Y ahora descansar chicos Venga, tú con Jinger Ay beca, tú también tienes que dormir Pero claro, tú quieres dormir con tu novio ¿Verdad? Pues claro, venga Hank Tú pero a dormir con beca Así juntitos Y hasta aquí el día 101 en la casa de My Darkin Toon Friends Como veis, como veis Beca Ya ha dicho que no la ven Y su novio es Hank Oficialmente es su novio Y nos vemos aquí En nuevos capítulos ¡Un saludo amigos! Suscríbete 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 A Cat Gameplay Suscríbete Deja un like Suscríbete A Cat Gameplay Guau 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 Suscríbete ¡No!